Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme Nadie quiere consolarme en mi aflicción Africanos en las Pampas Argentinas Toques y llamada de tambores Candombe, tango Un gaucho y una guitarra La payada milonguera y el fantasma de la ideada China se va con mate Tango La payada milonguera y el fantasma de la ideada Marineros Inmigrantes Bandoneón, violín y flauta Habanera Canzoneta de los tanos Piano, piano Nació el ritango Nació el baile compadrito y orillero Guapo, futurista y nostalgioso Mestizaje de europeos Negros indios En el río de la plata hace mucho No se sabe justo cuándo Un buen día Un buen día nació el tango Un buen día nació el tango Un buen día nació el tango Un buen día nació el tango